Hola, hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Hola, hola, hola. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Pues miren, hoy nos encontramos de vacaciones. En la calle, gente. Estamos en la calle que vamos a hacer un video de... ¿De qué? De papaya, comiendo papaya. La vamos a poner a irme a cortar las papayas. No, este video... Y después del alboroto de... Que venía ahí, el pito de un carro antes, vamos a ir a robarle la papaya a la Irma. Ah, de eso es otra cosa. No, ya la hubiera muy hueleado de escondido. Tengo bien escondido el palo de papaya y a ver cómo la... Mejor no le hubiera dicho, fíjeme, la pierna, yo iba a robar allá al lado atrás. Y mi cuenta de la edad. ¿Cuál es Chucho de aquí para nada? Me dijo, mira, si no te hubieran dejado. ¿Qué le digo? Y yo ir a cortar unas papayas y le digo, ¿ya dónde viste? Este es el palo de papaya. Allá está detrás de la casa. ¿Y la cristiana qué hay, esta papá? Ah, que sí, se las vamos a ir a robar. No, ya no me las van a robar porque voy a ir yo. Pues allá la vamos a poner que se suba el palo de las papayas. Sí, ya la llevamos a echar nosotros. Vamos a poner... Y este... ¿Y cómo? ¿Qué más le vamos a echar a las papayas? Le vamos a poner un poquito de tierra, un poquito de ladrillo en polvo. Y este... Ya les dieron sus flores amarillas. No, a mí no me han dado mis flores amarillas. ¿Al flores? ¿Al flores de ayoto? Me tienen hasta aquí, ve a esta gente con esas sus flores amarillas. Sí, yo andaba buscando una flor amarilla. Yo vi que la Kenia traía una flor amarilla. Aquí la traía en la cabeza. Y a gente de Facebook, gente, de veramente que... Aburren, hermano. Aburren con sus flores amarillas. Es que ahora es el día, ¿no? Es que ahora es el día de las flores amarillas. Pues sí, ni usted... Ni sabe usted de que yo... O sea, dejólo porque ven que una publica una y te iban a publicar todas. Todos quieren flores amarillas. Bien raro. De Ayoto y de Pipián aquí le buscan. Yo tengo fotos con una flor amarilla. Oye, pues ya tiene fotos con flores amarillas también. No, de veras. Pero dije yo, no, no, no le puedo poner. ¿Kanke? Hola. Hola. Subiste a la bicicleta, Cecilia. Un día te voy a hacer un reto a ver quién aprende más rápido. Yo puedo. Como ella puede, pero le da miedo. ¿Qué le hiciste? La Irma es buena para poner bicicleta. Ella cae en los charrales. Se estrella en la pura... En la calle libre, ¿no? A él no le gusta, ¿no? Que los muros buscan. Sí, a los muros buscan. Pues sí, vamos pues para allá. Vámonos. La Irma nos va a dar un tour por ahí. Les voy a dar un tour por toda la... Detrás de la casa. ¡Ya! Así que vamos gente, vamos. Vamos a seguir a la... A la Irma. Sígueme. Siga. ¿Es que le grabas el desorden? ¿Es que le grabas el desorden? ¿No me vas a grabar el basurado? Día, aquí va a salir todo. Vámonos, pasán. Bueno, nos vamos a ir por este lado Aquí está Crini Fijaos que Vamos a ir a Bueno, le dije yo Ahí me avisa cuando hayan anonas Se ha reventado Vamos a pasar por debajo de este árbol Bueno, gente, aquí hay cactus Cactus Esto es a ver qué diablo es Pasen Vamos Miren, gente, por el bosque Vamos por el bosque Pase y irme a pan de las papayas Y voló el palo ¿Cuál palo fue? ¿De cenizo? Sí, el cenicero Lo volamos Allá hay una nona Sí Allá está, mira Pero no está reventado Allá está, ves De Dios Padre ¿A dónde está? Que yo no la miro Ah, no, acá en chiquita Pasen, pasen Aquí es Montaña Irma Se llama aquí Mora Ay, sí Hasta allá abajo hay moras también Que hay moras, gente Ya la voy a venir a hueviar Las moras también Hueviando las moras de la Irma Punto com Ay, pues, muy apena, lata Sí, venme Y la Cristina Y la Cristina para el servicio Va, creo yo Aquí tengo a Rayanes, miren Tiene palo a Rayanes Sí, aquí está, ves Pero Ya tiene los Rayanes Están negros No, así Así son negros Y los ponemos uno Allá hay uno Que ya debe estar bueno En medio Ah, ya está uno agotado Ah, dos Mirá, no se ha fijado La Daniela Que allá están cayendo Los Rayanes Allá hay uno En de la Glenda Había un montón La Kenia recogiendo el fruto Ni se miran Allí debajo del vid Se ven poquitas hojas Pero aquí en el teléfono No miran bien No miran bien Y aquí está Mira gente Esto es lo que yo le dije a la Irma Mira Yo no sé De dónde había las papayas De allá De aquella Por aquella lata La vive De allá estaba yo Vigreando Dijo, mira Y voy viendo las papayas Puyo, dije yo Cargado Está el palo de papayas Miren gente Está llenito de papayas Miren hasta arriba Un montón de papayas Y mira que hay papayas Sí, miren Yo ni las había visto Y me había ido Y me había ido a la par Por ir vigrando los Rayanes Sí Una Abajo tengo un palo de limón Mi gran cosecha Solo dos limones Corté una Y la vamos a ir a hacer Rayada La de arriba Corte La que está en medio No, la otra No, la otra Esa Miren La de aquí abajo Como cajón mango Le he echado papaya Cuando maduren Vaya Miren Esa papaya es bien dulce Le cayó a la pata La papaya La papaya en la pata Le cayó a la Kenia Le cayó un papayaso A la Kenia Y sin querer la cortaron Es que con el hombro Ya, ya, ya Vaya Vámonos Ya cortamos La cosecha Y allí ¿Por qué no se puede? Ahí la pila Hacerla allí Pasen pues En la mera pata Le pegó la papaya A la Kenia Vaya gente Aquí vamos a hacer Las papayitas Pero Vaya a sacar Ahorita Pelan Ayer Vaya a traer Para que peleen Una O luego con una Digo Esta peleen Con una Ajá Un cuchillo Sal No tiene chile Chamoy Tajín Ya me he olvidado Comprar tajín ¿Ah? Ya me he comprado Tajín ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Miren gente Esta Esta Está tan bonita Esta flor Miren Qué chula Mira Lila Morado Lila Eva Sí Chula La Cristina A pelar La papaya ¿El qué? La papaya Vos miraba Y me cayó Allí Dice la Kenia Que le jodió Los dedos hermosos Más que había hecho El pedicú Dice A mí me gusta Solo mira Cómo se me hizo Almonete A mí me gusta Cómo se pinta Las uñas La Karen Que se vea Las uñas Mira Se me moradió ¿De qué se está ayudando Bajo la papaya? Mira Se me moradió Donde me cayó La papaya Mira Se me moradió Le dio un papayazo En la mera Más Fue un accidente Fue un accidente Es que Como vos dijiste Agarren la papaya Yo iba a agarrar la papaya Y se estaba Brandita la papaya Estaba Brandita la papaya Que empuye Ni en mi hijo Cuando la trabó No hombre Yo le hice Es que Con el hombro Y como le iba a hacer Así Si está La papaya Bien alta Pero te cayó El papayazo Que le tronó La pata Le tronó La pata Te cayó El papayazo En la cabeza No sé Mira En la cabeza Mire gente Si algún día Ustedes Tienen deseos De comer algo Ácido Y allá En Estados Unidos No hay mango O en otros lados No hay mango Y hayan papaya Gente Papaya verde Van a hacer esto La papaya Se pela Miren gente Se pone Se pela La papaya Que quede bien Peladita Se pela Para que ahí Con todo y cáscara Se le va La leche No es necesario Que la ponga El sol Ni nada Ahí se le va Con todo y cáscara La leche También se puede hacer Curtido de papaya Que da bien Así como está Así como está Esta papaya Se da bien Bueno El cultivo El cultivo Mañana El cultivo De papaya El cultivo de papaya Vamos a ver Cómo nos queda Esta papaya Gente La cristiana La está pelando Así que Pendiente Del próximo video Porque allí Vamos a ver Cómo sigue El proceso De cómo preparar La papaya Gente